Nuestra misión y nuestro legado continúa. Todo listo para nuestra misa de desarrollo y crecimiento espiritual en esta, la Casa Espírita de Javier Gil Omo Changó, Mi Religión es Yoruba. Y para todos ustedes, como siempre, deseándole lo mejor de lo mejor, luz y progreso para sus cuadros espirituales, pero sobre todo para ustedes y familia, mucha, mucha salud. Bendiciones familia, se les quiere.